Saludos muchachones Todos los Manuel de Costa Rica Un abrazo señores De solidaridad que estamos pasando un mal momento Estamos pasando un momento de crisis Un momento de transición Después de venir de unos años De bastante buenos resultados Vamos a 3 años ya consecutivos De no ganar ni un solo título De venir del torneo Del peor torneo de los últimos 3 años Pero bueno, que está pasando señores Que tenemos que hacer los manudos Lo que siempre he tenido Me he tenido muchos problemas con mucha gente Que dicen que siempre hay que apoyar en las buenas y malas Por supuesto, los aficionados siempre estamos en las buenas y malas Pero los verdaderos aficionados Realmente pedimos cambios Criticamos a las jugadoras que realmente No están sudando por la camiseta Los dirigentes que no están apoyando al club Que realmente se van por el dinero Y se venden para pasarse a los partidos En el estadio nacional Yo los criticaba eso de la gente Mucha gente me decía Que un partido no lo menos Que no importa un partido perder Y lo importante es ganar los torneos ¿Qué está pasando? No estamos ganando ahora casi que nada Ni en los partidos ni en los torneos No ganamos en los grandes No ganamos en los partidos Olvidémonos los robos increíbles que nos hicieron Veamos de dentro Veamos de dentro Lo que está pasando El conformismo que estamos teniendo Así que muchachones Necesitamos cambiar esto Pero una cosa si digo El apoyo incondicional Nunca cambiarse de equipo Siempre ser liguista Siempre ir de frente a la cara De decir que somos liguistas Nunca cambiar lo que somos Somos una gran afición La más grande de este país Que vamos a otra vez a surgir Pero necesitamos gente con apoyo Con fuerza Que realmente acepte críticas Y gente que realmente Si no está dando el 100% Por el equipo Que se vaya Ya sean dirigentes Ya sean técnicos Ya sean jugadores Etc El que tenga que ir Que se vaya Y queremos gente que venga A darle todo por la causa roja y negra Señores En este momento Ocupamos ese cambio Pero nosotros unidos No andonemos al total Apoyemos muchachones Apoyemos muchachones de la liga Que nosotros Es lo que más ocupamos En este momento Que apoyemos Que la afición se vuelva a unirse Que haya una unión Nosotros ocupamos una unión No ocupamos una desunión Porque realmente Muchos jugadores Incluso Muchos jugadores Que fueron contratados Que no los dieron Que no dieron un rendimiento Puede ser que no sea Incluso culpa de ellos Son jugadores malos Y se acabó Que tal vez tenían Una esperanza De hacer lo mejor No lo lograron Pero bueno Manudos Esto es hermoso Esto es hermoso Que lindo ser Manudos Un mensaje para todos Los costarricenses Liguistas Que realmente sabemos Que esto va a pasar Van a ir otras buenas épocas Otras mejores épocas Así que No hay que claudicar Hay que seguir Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Ponerse la camisa En estos días Apoyar Poner videos En el Facebook En las redes sociales Salir a correr Si vas a salir a correr Ponerte la camisa De la liga Viene el primer partido El partido Los 90 minutos por la vida Ir con la camisa De la liga Muchachones Y apoyarte a los A los identificados Obviamente Eso es lo principal Pero bueno El otro año El otro año Tenemos que ir con todo Muchachones Tenemos que ir con todo Sea equipo Y afición Esperemos que la junta directiva Haga cambios Los necesarios Que ocupamos Para que el equipo Vuelva a estar Donde debe estar Señores Necesitamos volver a estar Entre los grandes Y jugar con todos Los clásicos Y abayazar Señores Para ir con toda fuerza Señores Así que Necesitamos una unión Manudos Ocupamos una unión Manuda Señores Una gran Manuda Así que Con esto Muchachones Con esto Estoy despidiendo Estoy esperando De que vuelvan Situaciones Como hace que se está Escuchando en el fondo Esperemos que vuelvan Así que Manudos Van a volver Van a volver Muy pronto Así que No claudiquemos Esperemos Volver A lo grandes Muchachones Porque eso es lo que somos El equipo más grande De Costa Rica Y lo vamos a Hacer Juntos Afición Cuerpo técnico Equipo Y todo Todo Contra todos Así que Como siempre digo Muestiones Viva la liga Y Pura vida Muestiones Pura vida Viva la liga